Y ahora con ustedes, la alegría musical de la banda Morales Vamos a bailar con banda y la tienes que quebrar Porque si tú no la bailas, no la vas a disfrutar Vamos a bailar con banda y la tienes que quebrar Porque si tú no la bailas, no la vas a disfrutar Hagan una rueda, hagan una rueda Hagan una rueda, hagan una rueda Hagan una bulla, hagan una bulla Un, dos, tres, que brinca Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, que brinca Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, la bala Vamos a la playa Vamos a la playa, la vamos a gozar Con banda Morales que está sensacional Vamos a la playa, la vamos a gozar Con banda Morales que está sensacional Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Y eso va para el ingeniero Gerardo de Aquino Allá en el DF Vaya, pero que rico Ven por el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ven por el machete y mételo a su vainita Mételo a su vainita, mételo a su vainita Sé que va a llover el camino el chulebrero El camino el chulebrero, el camino el chulebrero Pero como me mojo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Y mandamos un saludo Para el licenciado Jorge Carbajal Allá en Aguasar, cabrera ¡Allá pues! ¡Gracias! 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 Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener, que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener, que linda secretaria es la que tiene usted Durante la semana trabaja sin cesar y cuando dan las siete se va sin saludar Durante la semana trabaja sin cesar y cuando dan las siete se va sin saludar Que linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!